A palos y pedradas fue herido el joven Juan Carlos López a manos de dos primos en hecho ocurrido en el Bajo Yuna, provincia Duarte. Los detalles fueron ofrecidos por la madre de la víctima. Él andaba con el otro sobrino y fue la mujer que ya tiene un niño, entonces el niño, él lo quiere mucho. Y la mamá es de estas mujeres que se las buscan y él trabaja, muchos trabajadores, y él le compraba la leche a los muchachitos y le daba a la mujer también para que cocinara y le compraba su pan que hay muchachitos. Entonces ese día viene este con el sobrino mío y se entró donde la mujer, entonces el otro sobrino mío llegó y le dijo que se salgan todos los que están aquí. Y le dijo, le dijo el otro sobrino mío, y yo, y le dijo, y le dijo no, tú no, que se vaya él. Entonces, ahí el otro sobrino mío, él le tenía la llave de motor y le dijo, como él no me quiere aquí, yo me voy. Y le dijo, dame la llave para yo oírme. Y entonces, esto que estaba jugando con el muchacho, no le quiso dar la llave. Y entonces ahí parece que él le dio la pedra, porque él dijo que él cogió la piedra y le estaba haciendo así dando a los muchachos ahí, mirele el golpe. ¿Pero por qué, señor? ¿Eh? ¿Por qué? Celoso, pues la mujer, porque él creía que este muchacho estaba enamorado de la mujer y él lo que hacía, que le compraba la leche a ese muchachito. Porque este muchacho es enfermo, este muchacho hasta sufre de epilepsia. Ese muchacho es enfermo, ese muchacho es grande. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.